Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros en este programa, como digo, maravilloso, increíble, gracias a toda la audiencia que viene diariamente y nos escoge a esta cadena. Hoy, por cierto, vamos a estar viendo cuáles han sido todos los horrores de esta terrible dictadura que estamos viviendo en Venezuela, pero también hay que tener una cosa en cuenta y es que las esperanzas por las que está pasando el pueblo venezolano prácticamente está haciendo entender que todo esto es, bueno, digámoslo así, un inicio hacia una libertad total. Además, Nicolás Maduro recientemente aparecía, recordemos, ¿no?, le veíamos con amoroso, una situación en la que, claro, muchos decían, realmente, Nicolás Maduro ha querido estar a su lado para, bueno, ver como que las cosas iban completamente bien, que no había pasado absolutamente nada, pero la situación evidentemente va mucho más allá. Han revelado hoy el fraude, atención, el fraude que hizo el CNE y cómo lo hizo. Hemos estado viendo nuestro compañero Gustavo Silva, que ha hablado del tema, y vamos a ver qué es lo que comentaba al respecto de todo esto, ¿no?, aquí lo tenemos, adelante. ...que se hizo y que entiendo, ya ustedes estaban preparados, o si tú me puedes corregir al respecto, para poder publicar, porque sabíamos de lo que es capaz el régimen de... No, no, sí, todo el mundo sabía esto, además, había que andarse con mucho, muchísimo ojo y cuidado porque si no te denunciaban, es decir, si tú sacabas el fraude. Lo que pasa que a ellos nunca se hubiesen imaginado que hubieran habido tantos medios de comunicación que iban a sacar el fraude, ¿cómo no? O sea, Nicolás Maduro prácticamente ya veía que el CNE, pues, pues iba a caer, porque evidentemente también los fiscales y los jueces que han estado viendo esta causa, pues no iban a detenerse, ¿no?, como si no hubiera pasado nada prácticamente. Vamos a escucharlo. Nicolás Maduro, y en efecto, pasó. Están ocultando las pruebas. Claro. Sí, en primer lugar es el esfuerzo de la gente, pero en segundo lugar, Jéssica, es que los venezolanos también hemos participado en muchas elecciones luchando por recuperar la democracia en Venezuela, y mucho hemos aprendido en cada uno de estos procesos. No es primera vez que hacemos este operativo de recolección y digitalización de las actas. En el año 2017, en la elección de gobernadores del Estado de Bolívar, pudo demostrar a Andrés Velázquez que hubo un fraude y que modificó el CNE manualmente 17 actas que le daban el triunfo a él y se lo cambiaron y se lo quitaron. En esta oportunidad lo que hicimos fue robustecer ese proceso, obtenerlo mucho más rápido, tener más puntos en todo el país para poder recuperar las actas, que es un derecho. Históricamente, ¿por qué hacíamos esto? Y es muy importante aclararlo para toda la audiencia, porque el CNE suele entregar un CD a los testigos ante la Junta Nacional Electoral, con el resultado mesa por mesa, candidato por candidato, y también solía publicar en su página web el resultado por Estado, municipio, parroquia, centro de votación, y cada mesa, cuando sacó cada candidato. Sí, además, en estas elecciones la cosa fue muy diferente. A nosotros también nos estaba sorprendiendo el hecho de que tanto Tarek William Sapp no dijera absolutamente nada cuando ellos decían no, es que nosotros somos los fiscales del Estado, nosotros somos súper transparentes, vamos a sacarlo todo a la luz. Hombre, recordemos cómo Tarek William Sapp aparecía en la cadena CNN, y yo alucinaba, digo, pero este hombre, pero qué mentiroso que es, o sea, estaba mintiendo literalmente a todo el mundo, porque CNN, como sabemos, es una empresa global, mintiendo a todo el mundo, y él se quedaba tan ancho, es que hablaba encima del presentador, y claro, nosotros decíamos, hombre, déjelo usted hablar al presentador, ¿cómo no? Porque aparte de demostrar a todo el mundo que usted es un dictador, un dictador absoluto que no ve las otras opciones que pueden haber en una mesa de negociaciones, además no deja hablar a la persona que le están entrevistando. O sea, era un nivel tan ridículo que, claro, llegaba a un punto en el que decías, es que no se puede mantener así la cosa, tú lo que no puedes es mantener a un hombre, bueno, que prácticamente está loco, ¿no? Como Tarek William, que él fue uno de los responsables directos en no entregar esas actas del CNE, pero bueno, al final, menos mal que está saliendo a la luz toda esta, como digo, esta basura de fraude que ha hecho Nicolás Maduro, prácticamente, ¿no? Vamos a escuchar. ...en cada tarjeta. El CNE en esta oportunidad no hizo ninguna de las dos cosas. Nosotros originalmente recolectábamos las actas y las digitalizábamos para tomar una pequeña muestra y comparar si la información publicada en la página web del CNE y la entregada en el CD a los testigos ante la Junta Nacional Electoral era la misma que nuestros testigos en mesa habían recuperado. En 2017 pudimos demostrar en Bolívar que no fue así y en esta oportunidad nosotros hicimos esto como hemos hecho este ejercicio continuamente y el CNE no ha publicado al día de hoy. Pero ustedes lo hicieron incluso en tiempo. No, no, es que además el problema de todo esto, que el CNE, bueno, el CNE aún no ha publicado nada, evidentemente, pero es que el problema de todo esto, ¿qué es? El problema de todo esto, amigos, es que Maduro ha escapado de todas estas conclusiones que tendría que haber dado o respuestas. No ha dado ninguna respuesta, pero ninguna en absoluto. Entonces, claro, a nosotros nos queda muy claro lo que está intentando hacer este hombre. Está intentando huir, está intentando escapar. Han comparado mucho lo que, bueno, aquí tenemos la noticia, ¿no? Decía Venezuela, como nosotros no estamos del lado de ningún partido político sino en apoyo a la libertad de Venezuela. Eso es lo que decían los hackers de Venezuela. Hay Anonymous también. A ver, yo creo que gracias a Anonymous también han sido muchas las cuestiones que se han sacado a la luz. Fijaros, Diosdado intenta, decía, Diosdado Cabello, ministro Nicolás Maduro, intenta ser amigable con un niño y dice que le escoltarán a su casa. El niño aterrorizado pregunta, ¿por qué? ¿Se van a llevar a mi mamá? Fijaros lo que pasa, ¿eh? ¿Y tú no quieres ser policía? Sí. Aquí está José Francisco, en el combate, con la pelea. Ah, mira, aquí está José Francisco, ¿eh? Te va a ser guardia. Con todos los... ¿Tú no quieres ser policía? ¿Ah? Claro, ¿vale? Claro. ¿Eh? Adóptalo tú aquí, pues. ¿Tú qué te la pasas aquí? Se lo lleva un poco ese para su casa, ¿cierto? Bueno, tú te vas ahorita para tu casa con una comisión mía, ¿oíste? ¿Por qué? No, pero te vas a hacer tú aquí, yo te voy a... ¿Ah? ¿No, chico? ¿Tú eres loco? ¿Dónde sabes que tú eres eso? ¿Y tú no quieres ser policía? Madre mía, pobre niño. Y además, qué ridículo que hace Diosdado en ese momento, claro. El niño, ¿se van a llevar a mi mamá? Ah, ostras, es que de verdad, esta grabación me deja el corazón helado, ¿eh? Pero es una grabación que, como digo, hay que volver a ponerla en todos los telediarios, en todos los diarios, porque esto, evidentemente, el régimen no lo va a sacar a la luz. El régimen tiene vergüenza, ¿no? De que se sepa esta verdad. Es una verdad acrílica, como se dice. Es una verdad terrible, ¿no? Y las actas, como digo, ahí también intentando disimularlas, ¿no? Madre de Dios. En tiempo récord. En tiempo récord. Porque además no es la misma infraestructura de la que goza, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, de que eso se va digitalizando automáticamente. Ustedes lo tuvieron que hacer desde afuera. Sí. Totalmente. O sea, es aún más valioso. Es decir, cuando ellos cogen las pruebas de las actas, lo tuvieron claro que hacer desde fuera. Es que no les dejaban estar desde dentro. O sea, que aún así, imaginaros el problemón que tuvieron para conseguirlo. Es impresionante. Como siempre, muchas gracias por venir. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Suscríbanse al canal. Un besazo.